bienvenidos a lo simple no vale hoy tengo el placer de contar con javier manjarín qué tal estás hola mucho gusto aquí bueno para para que no te conozca pues jugaste en él de la posición delantero en el en el sporting de gijón en cinco años en el primer equipo y seis temporadas en el cuatro vale cuatro temporadas en el primer equipo también has pasado por el deportivo dos años en el racing de santander y luego tuviste una última época que estuviste por méxico y luego luego vistes a españa bueno pues como siempre empiezo un poquito cómo fueron tus inicios en el fútbol pues a ver en mi época en mi época pues como cualquier niño no que antes jugamos no es como ahora no completamente diferente a la infancia que tiene un niño hoy en día no nosotros yo me inicié en el tema del fútbol pues con los amigos jugando en el parque igual que o en cualquier cualquier zona donde donde habría o sea hubiera un suficiente espacio como para montarte un partidito poner dos porterías con con unas chaquetas o unas piedras o lo que fuera unos zapatos o lo que fuera y y luego en el colegio realmente realmente pues bueno antes en mi época el deporte más más común o el que todo el niño que todos 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 los niños querían jugar al fútbol entonces pues llegado el momento con con nueve diez años pues en el colegio empecé a jugar en yo iba al colegio inmaculada en Gijón entonces entonces empecé a jugar allí con bueno el fútbol sala que se jugó antes que ahora ya poco se juega y luego pues a partir de ahí hasta hasta juveniles fue en el colegio luego una vez llega juveniles pues pues ya fiché por el sporting y y bueno y con 16 17 años me fui a mareo y con 19 ya ya debuté con el primer equipo entonces pues bueno eso un poquito fue mis comienzos no como fue ese debut con el primer equipo del sporting bueno pues a ver el debut todo todos todas las personas o todos los jugadores con los que hablo todos los compañeros con los que hablo que que comentamos este tema no que el debut no que que nunca se te olvida que es un día que nunca se te olvida y demás si es verdad que nunca se te olvida en mi caso pues imaginando imagínate lo no para para un niño de Gijón en ese caso yo tenía 19 años ya pero pero bueno era un chaval de Gijón el que había ido durante muchos años al molinón a ver el esporte en jugar y estaba del otro del otro lado de de la grada viendo a mis ídolos o viendo aquí ni o viendo a ferrero viendo pues a joaquín a pues muchísimos muy buenos jugadores que pasaron por el sporting pues el poder estar en el campo ese día pues pues es algo difícil de gestionar de difícil de entender no porque te encuentras como como en un sitio que no te corresponde no pero bueno tuve la fortuna de poder debutar recuerdo que bueno fue contra el atleti de bilbao con con chuchi chuchi aranguren de entrenador y y bueno no conseguimos no fue bueno a nivel a nivel de resultado porque porque perdimos perdimos en casa ese partido con el atleti de bilbao sí y bueno pero sí a partir de ahí sí tuve una continuidad no en el primer equipo y a partir de ahí despegó un poquito mi carrera a nivel profesional tu balance en el esporte en de gijones bueno a ver yo yo creo que sí yo yo estuve cuatro años ahí en gijón de los cuatro años yo creo que los cuatro en primera división quitando ese año donde tuve la lesión de rodilla que me apartó seis estuve siete meses sin sin jugar pero pero yo creo que que fue bueno no yo creo que además coincidí en un momento una época bastante buena incluso un año nos clasificamos para para jugar competición europea y y bueno el estar el poder dar el paso a al mundo profesional con compañeros como el árbol y sanrique con arturo bueno luego ya que veníamos del filial no pero pero el poder juntarte luego con joaquín jiménez con cundi con juan carlos hablanedo con tantísimos jugadores que ya llevan una trayectoria muy larga y muy buena en el sporting pues pues eso imagínate lo que lo que suponía para para nosotros después de estar varias temporadas en el sporting das el salto al deportivo de la coruña cómo se produce tu fichaje por el deportivo bueno la verdad que a ver es un poco largo de explicar no yo tenía firmado cinco años con el sporting si es verdad que el último año mío en gijón pues no fue fácil para mí porque en aquella época el sporting tenía tenía un convenio con el fútbol club barcelona y cual se todos los años el barcelona podía escoger un jugador de aquella plantilla no en aquel momento durante toda esa temporada ya se decía que el jugador elegido iba a ser yo qué pasa que sí sí es verdad que fue difícil fue difícil para mí porque en el momento que que se da esa noticia o que o que se supone o que que la afición supuso que en aquel momento yo iba a ser el jugador que iba a jugar en el barcelona o que iba a elegir el barcelona para 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 el año siguiente poder poder fichar por por el barça pues pues sí la actitud un poco de la afición si cambió no sí sí ya me vio de otra manera como que yo me quería sabes reservar un poquito más que no no arriesgar tanto por por el tema del fichaje y demás y cosa que bueno que en ningún momento fue 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 verdad no si es verdad que que siempre hubo ese rumor de que iba a ser yo el jugador de hecho al final pues el jugador elegido fue iván iglesias no entonces a partir de ahí pues sí sí la relación o sea no es que la relación mía con la afición haya sido mala pero ese último año si si no fue todo lo buena que hubiera querido que hubiera querido yo pero más que nada por por esa por esa idea de que de que yo estaba ya más en barcelona que pensando en el sporting y cosa que no era cierta no cosa que se manipuló desde los medios también un poquito se quiso ver las cosas de otra manera no yo por eso te digo yo que o sea yo estoy muy contento con mis cuatro años en gijón incluso con el último no aunque aunque la afición hubiera visto pues pues esa ese aspecto de una manera negativa en cuanto a mi rendimiento y demás pero yo siempre que me puse la camiseta del sporting siempre siempre di el cien por cien y en ningún momento o sea yo rehuí hacer cosas o jugar en con el sporting porque hubiera algún algún otro algún otro interés por detrás no en ningún momento no entonces si es verdad que que bueno que llegado el momento yo yo me quedaba un año de contrato yo hablé con el club el club me dijo mira javier nosotros contamos contigo eres un jugador importante para la plantilla se había marchado luis un año antes todavía quedaba abelardo y demás y dice contamos contigo y a partir de aquí pues pues bueno hicieron hubo acercamientos para para ampliar el contrato y demás qué pasa que en ese en ese transcurso llega lendoiro y hace una oferta una oferta que era pagar mi cláusula de restricción que en aquellos momentos era 250 millones de de pesetas no entonces el club me llama y me dice oye javier hay esto tú como lo valores bueno mira el deportivo era un era un equipo en aquel momento que acababa ese año de pues bueno de competir con madrid y barcelona por ganar la liga había se había clasificado para competición europea y estaban buscando pues hacerse ese hueco en dentro del fútbol español para para seguir compitiendo con madrid y barcelona entonces a mí me apeteció el reto y le dije oye bueno si vosotros estáis de acuerdo en venderme pues yo estoy de acuerdo en irme porque porque bueno para mí supone un paso un paso importante en mi carrera voy a un club que bueno que pretende ser importante dentro del panorama español e incluso en competiciones europeas que iba a jugar y bueno llegamos a un acuerdo y por eso me fui si luego en el deportivo conseguisteis una copa de rey una supercopa y además competir con empezó un poco la época ya había empezado la época buena del deportivo pero pero prosiguió y muchos años muy buenos consiguiendo grandes resultados y compitiendo contra todos los equipos si la verdad que a ver yo cuando llego allí si te soy sincero no conocía muy bien lo que era el deportivo de la coruña si en aquel momento me dicen oye javier es un equipo que está ya este año se ha consolidado ahí entre los cuatro o cinco mejores equipos españoles va a jugar este año que viene va a jugar pues había quedado segundo en en liga y va a jugar no es como ahora que los cuatro primeros juegan la champions no antes jugaba el primero y los demás jugaba o uefa o recopa no el campeón de copa jugaba la recopa no el deportivo había quedado segundo y iba a jugar la uefa no entonces a mí lo que me llamó la atención fue que se fijara en un jugador tan joven como yo aunque bueno ya llevaba cuatro años de experiencia a nivel profesional aquí en el Sporting pero que quisieran contar conmigo para un proyecto tan importante no entonces a ver si es verdad lo que te decía antes no 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 conocía muy bien lo que era el deportivo la coruña hasta que llegué allí y vi la gente cómo vivía el fútbol la afición y bueno y hoy es a día de hoy que claro que me hubiera gustado jugar en el barça no pero pero ya te digo que el hecho de llegar a coruña y jugar en el depor en aquel momento para mí o sea fue fue la bomba no fue la bomba porque yo no yo yo me encontré un equipo a nivel de a nivel de afición y a nivel de jugadores de calidad de jugadores y demás que muy parecido a lo que no tiene no tenía lógicamente el nombre de madrid-barcelona pero un equipo que estaba para competir con madrid-barcelona no se te olvidará la copa de rey la final que que marcaste un bolito marqué sí marqué el primer gol en la copa del rey famosa que se suspendió por la que nos cayó allí en madrid en el bernabéu cuando contra valencia se suspendió de hecho se suspendió y se jugaron los 10 minutos que quedaban de partido a los dos días y ahí conseguimos con el gol de alfredo en esos 10 minutos pues pues llevarnos el primer título del deportivo en su historia que pues bueno también para mí es un orgullo el haber podido participar en conseguir ese primer título del deportivo y hacerlo de de aquella manera yo tengo un buen recuerdo de aquel partido porque las cosas me salieron bien y bueno y al final conseguimos traer el título para casa que después de del primer año de haber perdido la liga con el penalti famoso de de yukic pues pues teníamos una deuda muy grande con la afición y arxenio piensa fundamental en el proyecto del deportivo también sí sí lógicamente arxenio vamos o sea para todos nosotros fue fue tremendo el poder compartir con él el vivir con él la intensidad con la que él vivía cada cada minuto de los de lo que estaba con nosotros de los que de lo que no estaba era una persona muy muy cariñosa muy afable muy paternalista a ver el grupo era muy bueno también no el grupo de jugadores a nivel tanto a nivel técnico como a nivel humano que teníamos en aquel momento era un grupo muy bueno cosa que es difícil de encontrar hoy en día grupos tan buenos a nivel técnico y a nivel y a nivel y a nivel humano luego posteriormente de tu etapa gloriosa en el deportivo estas dos temporadas en el racing de santander que que balance haces también de tu etapa en santander pues mira el primer año la verdad que que o sea que fue difícil pero yo estoy contento con el primer año teníamos un equipo un grupo muy bueno también conseguimos mantener la categoría hicimos partidos muy buenos conseguimos ganar al al madrid en el bernabéu 2 4 comunitis con amavisca con salva ballesta con vivar dorado con josé siete es con josín ceballos en la portería o sea tenemos olo melberg arseno yo que sé tais teníamos era muy buen equipo el problema de aquel equipo es que en casa no nos costaba ganar en casa nos costaba ganar jugamos muy muy buen fútbol pero nos costaba ganar y fuera de casa si conseguimos yo creo que aquel año conseguimos ganar en el bernabéu conseguimos ganar al depor en riazor conseguimos yo creo que en barcelona no no yo creo que no no conseguimos hicimos muy buen partido no no recuerdo si conseguimos un buen resultado pero pero era un equipo que fuera de casa era era muy complicado de hecho hacía muy buen fútbol y de hecho yo creo que aquel año salva ballesta queda queda pichichi de la liga o sea que con eso te digo el potencial que tenía aquel equipo no a nivel ofensivo quizás a nivel defensivo nos costaba un poquito más y eso que teníamos muy buenos defensas pero nos costaba un poquito más conseguimos aquel año conseguimos el objetivo que era salvar la categoría y la verdad que muy contento yo llegué a santander la gente me trató muy bien encontré muy buenos amigos dentro del club y la verdad que muy bien y luego el segundo año sí ya fue mucho más complicado hubo un cambio de entrenador al principio de año llega andónico y cochea no iniciamos la verdad que el equipo no inició muy bien hay un relevo ahí que luego viene manzano gregorio manzano no consigue enderezar el rumbo vuelve otra vez lo diré goyco fue el primero segundo fue goyo manzano y el tercero no me sale ahora teníamos un entrenador paraguayo que con el que habíamos jugado durante todo el año el primer año el segundo año viene pero no consigue el objetivo de salvar el equipo no entonces fue un palo duro para todos nosotros porque si es verdad que bueno que que quizás el rendimiento del equipo no estuvo acorde a lo que se esperaba de nosotros no y finalmente el equipo descendió entonces bueno si fue quizás de todos los años que yo jugaba a nivel profesional quizás fue el año más duro para mí no a nivel de gestionar esa ese descenso tengo que te voy a hacer una a contar una anécdota divertida a una persona llegada para mí le dije que te iba a hacer una entrevista y me dijo que le fastidiaste una quiniela cuando marcaste con el racismo de santander a lo viedo el pleno al 15 puede ser por lo siento mucho a ver yo soy de gijón como comprenderás y yo siempre siempre que me enfrento a los miedos intento ganar siempre y si puedo marcar yo pues mucho mejor no siento mucho lo de tu amigo que no haya podido ganar el pleno al 15 pero pero bueno otra vez será creo que habrá más veces vale posterior a tu etapa en el racismo de santander emprendes una aventura a méxico y me gustaría preguntarte que te llevo a ser tan valiente por así decirlo y salir de un poco de la zona de confort de españa y iniciar esta aventura mira el problema es que yo yo antes de venirme de salir del depor hacia santander ya hay un contacto con enrique fernández que era en aquel momento presidente del celaya que me llama es asturiano era ya falleció hace tres años era asturiano en aquel momento presidente del celaya entonces él sabe que que bueno que que yo quiero salir y de coruña no llevaba seis años tenía un año más de contrato pero pero yo quería salir porque el último año mío no había jugado mucho venía de una otra lesión de rodilla no tuve mucha continuidad y la verdad que la continuidad en el banquillo en este caso con con jao y lureta se se iba a mantener con lo cual yo sabía que iba a tener poco pocos minutos para para jugar no entonces él se entera y hace una apuesta no me hace una oferta para irme a méxico en aquel momento hacerla y además y yo le dije mira yo tenía 29 años en aquel en aquel momento yo le dije oye mira enrique yo te agradezco mucho pero pero yo creo que puedo seguir dando nivel aquí además era un reto personal porque yo venía de una lesión de cruzado el año el año anterior no había jugado mucho en el depor y yo quería demostrar que yo estaba todavía en buena disposición para para seguir dando un buen nivel en la liga española no entonces le digo que no y me surge lo de lo de Santander entonces a partir de ahí Santander acabamos como acabamos yo no 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 tengo o sea se me acaba el contrato entonces se pone otra vez en contacto conmigo y me da la posibilidad de ir a entonces yo estaba un poco en deuda con él yo ya tengo 31 años y bueno yo lo hablo con mi mujer yo tengo en aquel momento tengo dos hijos una de seis meses una niña y un niño de tres entonces yo hablando con mi familia con mi mujer le digo oye mira y esta posibilidad para irnos a méxico y bueno yo creo que estoy decidido a ir a conocer otro 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 país otra manera de vivir y que puede ser interesante y allí me fui estuve dos años allí un año en celaya al segundo año me voy a santos santos laguna y la verdad que fueron dos años maravillosos conocí muchísima gente allí un nivel de del fútbol mexicano una liga muy atractiva y y la verdad o sea con con buen nivel buen nivel unas unas circunstancias para jugar al fútbol complicadas porque entre entre el calor la altura es difícil cada 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 equipo intenta sacar ventaja de su condición de local independientemente si hace calor si si hay altura y tal eligen horarios eligen y es complicado es es bonito es un reto bonito pero pero es complicado adaptarte ahí al fútbol de ahí y bueno luego pues preguntarte un poquito cómo fue tu retirada ya posterior a esta etapa en méxico yo me vengo de méxico yo quería seguir jugando en méxico la verdad porque yo acabé muy bien jugando allí en santos acabé muy bien y yo quería continuar allí por circunstancias no no pude no pude no pude seguir allí entonces me volví a españa y pero yo tenía la intención siempre de de poder regancharme allí poder jugar allí no al final no puedo no puedo entonces bueno yo empiezo a entrenar aquí para mantenerme un poquito en forma también y no perder empiezo a entrenar aquí en coruña con el artejo estaban en segunda b y me me hacen la oferta de si quiero jugar con ellos no bueno yo estaba aquí no tenía ningún ninguna oferta para más y bueno acabo jugando pues eso fue muy poco pero pero jugué bueno tuve unos partidos con ellos jugando en segunda vez y así fue o sea y luego ya más que nada es poco a poco te vas como que las cosas ya cada vez te cuestan más no te cuesta levantarte para para ir a entrenar te cuesta ir a entrenar ten en cuenta que nosotros aquí en artejo entrenamos a la tarde porque había gente que trabajaba entrenabas a las ocho de la tarde ocho y media los campos como estaban difícil no para los que venimos de del mundo profesional es complicado no es complicado no es como ahora que bueno un equipo de segunda b ahora pues ya tiene una una estructura un poco más profesional no era tan profesional entonces bueno poco a poco te vas desenganchando te vas desenganchando te vas desenganchando te vas desenganchando hasta que llega el día que dices oye yo hasta aquí yo ya hice todo lo que tenía que hacer y a partir de aquí a otras cosas y fue cuando cuando decidí también pues pues hacer los cursos de entrenador ir a Madrid hacer los cursos de entrenador y probar suerte con el tema de entrenador bueno otro de tus grandes éxitos con la selección sub 21 fue ganar las olimpiadas de Barcelona en 1992 ¿cómo fue esa experiencia? me imagino un colofón sí la verdad que a ver con 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 la selección primero o sea la selección que iba a ir era la selección sub 21 yo estaba yendo con cuando cuando subo al primer equipo del Sporting tanto Luis Enrique Belardo y yo empezamos a ir a la selección española sub 21 bueno con jugadores como estaba Pep Guardiola estaba Kiko estaba Alfonso bueno todos aquellos que eran de nuestra generación ¿no? y esa selección jugamos campeonato perdón fase de clasificación para el campeonato para el europeo sub 21 y no conseguimos clasificarnos fíjate con el equipazo que tenemos no conseguimos clasificarnos ¿qué pasa? que a los dos años esa selección pasa a ser olímpica porque éramos la sub 21 pero la que iba a la olimpiada era la selección sub 23 que en ese momento éramos nosotros ¿no? sub 21 a los dos años era la sub 23 y bueno es una selección que bueno que genera dudas porque al final bueno no hemos conseguido clasificarnos para el europeo hace dos años y ahora tenemos que ir a jugar una olimpiada en tu casa ¿no? pero bueno yo creo que la ilusión de todos nosotros era el poder vivir o tener la oportunidad de vivir unos Juegos Olímpicos en casa en Barcelona de hecho bueno hay un primer staff a mí me pilla haciendo la mili en Asturias hay dos jugadores que en este caso éramos Amadisca y yo que estábamos haciendo el servicio militar y ese primer staff esa primera concentración en Cervera de Pisuerga con Vicente Miera y Miguel Sánchez llegamos tarde o sea llegamos me parece que fue los últimos 3-4 días de la concentración porque teníamos muchos problemas para poder salir ¿no? y no estaba estaba muy pendiente el hecho de poder ir a la limpiada porque no conseguíamos el servicio o el permiso de de lo que era la pues bueno no sé de a quién correspondía dentro del del cuartel o dentro de de algo que nos dieran el permiso para poder salir ¿no? conseguimos el permiso de salir y bueno conseguimos ir a Cervera de Pisuerga de ahí pues bueno hay como en Cervera de Pisuerga hacen como una preselección o sea había como una preselección ¿no? y una vez terminada esa preselección pues bueno ya queda la selección definitiva antes de marcharnos a Valencia que era la fase o sea lo que era el la preparatoria no donde ya iniciábamos nosotros nosotros iniciábamos en Valencia lo que era jugábamos en Valencia lo que era la primera fase de la Olimpiada ¿no? sí de hecho nosotros iniciamos iniciamos la Olimpiada jugando el primer partido contra Paraguay y les ganamos 4-0 y nos cogemos un avión y nos vamos a la inauguración a Barcelona ¿no? la federación nos pone un avión y nos vamos a Barcelona al desfile a la inauguración ¿no? al desfile donde salimos ahí claro imagínate pues vamos los de fútbol ahí montando el follón que ya habíamos ganado el día anterior y ya habíamos ganado 4-0 entonces los demás estaban todos por estrenarse los demás atletas o sea los únicos que habíamos empezado yo creo que éramos nosotros y poco más y la verdad que bueno o sea eso es para vivirlo ¿no? el poder estar ahí en la inauguración con salir ahí los últimos como era la delegación española que salió la última todos ya celebrando no guardamos la formación en ningún momento bueno muy bien o sea fue algo especial algo único algo que bueno que solo vas a poder vivir una vez en la vida ¿no? los que tengan suerte ¿no? de poder hacerlo y la verdad que luego pues bueno el transcurso del equipo durante la Olimpiada fue muy bueno fue de menos a más poco a poco nos fuimos ganando a la afición en Mestalla que fuera empezó con muy poca asistencia luego poco a poco fueron más hasta luego ir ya al Nuka a jugar la final y poder ganarla ahí contra Polonia y disfrutar de todo ¿no? Sí, algo histórico y muy bonito que los que lo pudisteis vivir pues no se os va a olvidar en la vida Nunca, la verdad que nunca ¿no? porque a ver es que para un futbolista lo más importante o los dos eventos más importantes son un Mundial o una Eurocopa nunca esperas jugar una Olimpiada ¿no? porque primero que una Olimpiada a nivel a nivel, te digo a nivel de fútbol ¿no? no están los mejores jugadores realmente porque porque la Olimpiada son jugadores son me parece que está limitado a sub-23 no sé si pueden ir, ahora me parece que pueden ir algunos que son mayores Tres, tres Sí, que son mayores y demás pero en mi época eran sub-23 éramos, o sea, eran todos sub-23 Entonces, claro, lógicamente en un Mundial, en una Eurocopa te vas a encontrar los mejores jugadores del mundo pero en una Olimpiada pues habrá muy buenos jugadores pero no están todos los mejores ¿no? Entonces, pues bueno, siempre piensas la Olimpiada no sé, no piensas como algo grande ¿no? Pero luego cuando estás allí eres capaz de vivir lo que vivimos nosotros allí y disfrutar en tu país de ganar un oro olímpico pues vamos que yo ahora me llaman cuando hay una Olimpiada solo para que te enseñe la medalla Y bueno, y por último te quería preguntar sobre tu experiencia como entrenador después ya de la etapa de jugador ¿cómo la has vivido? ¿qué te ha aportado? ¿cómo lo ves el cambiar el jugar por estar en el banquillo? A ver, es muy difícil es muy difícil la labor de un entrenador es muy complicada no tiene nada que ver cuando eres jugador cuando eres entrenador cuando eres jugador te lo dan todo hecho te dicen todo lo que tienes que hacer cuando eres entrenador tú tienes que programarte tienes que dar las órdenes el jugador tiene que creerte lo que le estás diciendo luego a nivel personal también tienes que tener el suficientemente tacto para que el jugador te ponga de tu lado es muy complicado y eso uno imagínate 24 jugadores en un vestuario y es difícil la verdad que bueno yo tuve la suerte de iniciarme con Cristóbal cuando Cristóbal se viene al Fabril al Deportivo B en tercera división me llama tenemos una charla bueno me dice yo voy a meterme en el Fabril en el Deport en este caso me dice voy a coger el Fabril estaba en tercera división el objetivo era extenderlo a segunda B el objetivo del club era extenderlo a segunda B la verdad que nos encontramos pues bueno con muchas dificultades porque entrenar un filial es difícil es bueno porque te encuentras gente técnicamente muy buena muy preparada que bueno que saben hacer muchas cosas pero bueno el entrenar un filial lo que implica es que nunca sabes con qué jugador vas a contar si lo puede coger el primer equipo para entrenar si lo puede se lo puede llevar de viaje porque tiene tiene bajas el primer equipo o sea es difícil de gestionar conseguimos ascenderlo a segunda B con hicimos un año maravilloso con los chavales dándolo todo un mérito increíble y luego estuvimos segunda B pasamos al primer equipo que ahí ya ya empiezas a notar las diferencias cuando pasas de entrenar un filial que los chavales están con toda la ilusión del mundo queriendo queriendo pues luchar por ese objetivo que es el llegar al primer equipo a entrenar un equipo profesional con las ideas y con pues bueno los jugadores son completamente diferentes diferentes y bueno tu experiencia profesional también te te vale para para en algunos momentos gestionarlo pero pero no no es fácil y muchas veces lo pasas mal no es muchas preocupaciones dedicado 24 horas del día la cabeza a pensar en el fútbol y y es complicado es complicado y sobre todo si los resultados no no salen no o no salen como tú quieres no porque al final los resultados deportivos pueden no no ser buenos pero que que tu equipo veas que hace lo que tú quieres pero cuando si si no tienes resultados y encima el equipo no hace lo que tú quieres es complicado es complicado para un entrenador pero bueno conseguimos pues bueno estar ahí en primera división con el Depor luego nos fuimos al Corcón hicimos un año yo creo que bastante digno una primera vuelta muy buena en la que estuvimos líderes en segunda división con un grupo muy bueno también y y luego la última experiencia fue en Santander el el año pasado estuvimos nada echaron una hay banania entramos nosotros y y la verdad que fue difícil también fue difícil porque estuvimos tres meses el equipo no no terminó no terminó de conseguir esos resultados deportivos pero si si nosotros veíamos que el equipo o que los chavales habían entendido lo que nosotros pretendíamos de ellos y eso eso también te llena de satisfacción bueno pues hemos pasado tu trayectoria también un poco de etapa como entrenador y sobre todo muchísimas gracias por colaborar conmigo nada un placer un placer para eso estamos para siempre que podamos chavales jóvenes como tú que que os gusta el fútbol y que y que hacéis las cosas de manera desinteresada y que y que lo que queréis es pues eso enseñarle a la gente que que lo importante para vosotros una de las cosas importantes vuestras es es el fútbol pues pues nosotros siempre estamos ahí para ayudar y pues lo dicho muchísimas gracias mucha salud en estos momentos y y mucha suerte en en tus etapas de lo que te quede por seguro que te quedan muchas etapas por quemar todavía muy bien muchas gracias esperar que que toda la gente pues pues pueda mantenerse a salvo de y pasemos página rápido de esta de este capítulo que nos ha tocado vivir que que no es nada agradable y y volvamos a disfrutar otra vez todos del fútbol en en los estadios que es lo que queremos y y los que hemos estado siempre ahí al lado de de un estadio de fútbol lo que queremos es estar dentro no afuera eso es pues muchas gracias un abrazo enorme no es espero vernos dentro de poco a charlar muy bien muchas gracias adiós chao un saludo un saludo Gracias por ver el video.